Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso, oh yeah Y ya, ya me estás gustando más de lo normal, todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún aburro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, nunca que te dedique a cosas al oído Para que te perdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a piezas despacito, firmo en las paredes de tu laberinto Y así de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Despacito, quiero, sube, 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 sube Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensando Lo llevo tiempo intentándolo, mami estoy dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo ya de bamba Sabes que esa bebé está buscando de mi bamba Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo brisa, yo me quiero dar el yaque Empecemos lento, después al baque Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que esa belleza es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la pieza Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te ayude a cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a veces despacito Quiero en las paredes de tu laberinto Y hace de tu cuerpo todo manuscrito Sube, 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 sube Quiero verme la tu pelo, quiero ser tu risco Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Deja que me sobreposar tu solo este ferito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apelito Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que la sola escrita no hay bendito Para que mis sueños se quedan contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Sube, suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apelito Despacito E se liga aí galerinha do Youtube Se vocês gostam do nosso trabalho Não esqueçam de curtir o vídeo Compartilhar, favoritar E se inscrever no nosso canal E se você quiser aprender esta coreografia Passo a passo O link vai estar na descrição do vídeo Vamos deixar também os links Dos nossos últimos vídeos Então é isso aí galera Até o próximo vídeo